Por tu marina me duele, por eso quiero rendirte de corazón No me maltrato, si no me vas a querer No me daña mulatona, que así no se quiere nadie No me daña mulatona, que así no se quiere nadie Qué mala son, qué mala son, qué mala son las mujeres No me daña mulatona, que así no se quiere nadie Pero qué ricas y sabrosas son, qué ricas son cuando tienen No me daña mulatona, que así no se quiere nadie No me daña mulatona, que así no se quiere nadie Así no se quiere nadie No me daña mulatona, que así no se quiere nadie No me daña mulatona, que así no se quiere nadie Enseñito, que así no se quiere nadie I don't know what you bloom Así no se quiere nadie la Visa o o o o o o o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!